Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui 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 rumba Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui 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 Tiene un besito con aquí Báilame como se dice aquí Entre los mundos de la voz aquí Báilame como si fuera la última Y ni quien baila Que no le pace El culo y sobré sale la punta El trajo un besito pa' que le dé la trapa Es que yo me sé, lo que yo creo que ya se sabe Báilame como si fuera la última El culo y sobré sale la punta A trajo un besito pa' que le dé la trapa Es que yo me sé, lo que yo creo que ya se sabe Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba